Arranca el partido de Luis con Brooklyn Jr. Dani es pata chueca. Arranca el partido, arranca el partido. Arranca el partido, arranc el partido. Arranca mi rival, esta es �-me. Un torso hasta España. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Acuando muy feo. Acuando muy feo. Acuando muy feo. ¿Los dos? El otro partido estuvo mejor. Estaban tocando más. ¿Ves? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!